Vamos a hacer algo peculiar y es grabar, bueno ya han dicho que sí, que tenemos un podcast y es buenísimo y es muy guay, no os lo perdáis jamás. Vamos a hacer algo peculiar, vamos a grabar un podcast en directo. Esto que estoy diciendo ahora ya se está grabando. Hemos traído aquí un poquito de aparataje y la idea era hacer una charla a tres voces un poco sobre temas un poco más ligeros que lo que hemos estado viendo hasta ahora. La verdad es que el nivel ha estado muy alto. A mí me han encantado las tres charlas, la verdad. Y lo que vamos a hacer es un poco, pues eso, una charla a tres trayendo los temas de videojuegos y qué pasa con eso de las adicciones a los videojuegos. El tema de las redes sociales, qué está pasando con las redes sociales, si nos va esto a dejar alguna huella o no, de alguna manera. Y el tema de la mensajería instantánea, cómo nos vamos a relacionar con estas tecnologías que ya están aquí, que están para quedarse y que un poco lo que tenemos que hacer es aprender a manejarlas y a usarlas bien. No pretende ser una charla alarmista, sino más bien una especie de colección de ideas para que utilicemos estas herramientas un poco mejor, un poco con más sentido y intentando esquivar o evitar los posibles problemas que nos podamos encontrar. Bueno, ya me han presentado. Yo soy José Viva Eza. A mí me encontráis en las redes sociales como arroba José Viva Eza, tanto en Twitter como Instagram. Y, bueno, mis compañeros, les voy a dejar que se presenten a ellos y que también hagan un poco de publicidad en sus redes sociales, que yo sé que son muy activos también. El otro día, por ejemplo, Jonathan compartía en el grupo privado un hilo muy interesante, por ejemplo, sobre Fortnite. Por lo tanto, entiendo que es gente también que se sabe mover muy bien. Jonathan. Voy diciendo dónde me va pudiendo seguir la gente. Nos seguís en bloque, ¿vale? A los tres. Así, para ir subiendo más o menos el número de seguidores. Bueno, yo como dice José Viva, pues también, sobre todo en Twitter, comparto muchas cosas. Mi cuenta es Jonathan barra baja, Jonathan con J y sin H, eso es importante. Jonathan barra baja MT. Y luego, bueno, pues también hago divulgación en varios blogs. Uno de ellos, toda la suerte de escribir para el diario de información sobre más temas relacionados con también crianza y relacionado con indisciplina y problemas de conducta en la infancia. Y, bueno, también un blog propio que es un poco más técnico, un poco más en la línea de las charlas que hemos tenido hoy, que es así un nombre un poco más poético, tejedordehistorias.wordpress.com. Muy bien. Y, por último, Paco. Pedro. Pedro, perdón. Siempre los confundo. Debe ser algo en la poda, en la poda neuronal que hemos estado. Vale, Pedro, háznos un poquito de spam de tus redes sociales o de tu presencia. Pues yo tengo un problema en la presentación porque mis redes sociales, la verdad, que son tan privadas que no tengo ninguna para el trabajo. Mejor. Es usted un hombre muy feliz. Sí, sí, sí. De hecho, esto, incluso voy a hacer una pequeña revelación aquí al principio, que ha supuesto un problema porque había un grupo de Telegram para organizar esto. Yo me he dado cuenta hace dos días. Precisamente porque no tengo notificaciones ni nada, ni me entero absolutamente de… Se ha puesto las pilas enseguida. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Bueno, pues estos somos nosotros, ¿vale? Y los temas que hemos venido a tratar, pues es el tema este de videojuegos, Instagram y WhatsApp, sobre todo. ¿De acuerdo? Primero me gustaría que viéramos un pequeño fragmento de una película de 1980, que es Los dioses deben estar locos. Es una película de Botswana y Sudáfrica. Es una película que yo vi de pequeño y me impactó. El punto de partida es un punto de partida muy chulo porque nos explica un poco el estilo de vida de los bosquimanos y un poco el estilo de vida de la gente que vive, porque imagino que será en alguna ciudad de Sudáfrica ahora mismo, no sé cuál, ¿vale? Pero resulta que este contacto que van a tener los bosquimanos que viven en plena sabana, van a empezar a tener un pequeño contacto con algo de civilización. A ver qué es lo que nos cuentan. Sí, va. ¿Debería ir? Últimamente en el cielo aparecen de cuando en cuando unas extrañas cosas nuevas. Unos pájaros ruidosos que vuelan sin agitar las alas. Un día, algo cayó desde el cielo. Sí, nunca había visto nada como esto en su vida. Parecía hecho de agua, pero era más duro que ninguna otra cosa de cuantas conocía. Se preguntó por qué los dioses habrían arrojado esta cosa a la tierra. En efecto, era la cosa más extraña y hermosa que jamás habían visto. ¿Por qué se la enviarían a ellos los dioses? A cabo se le quedó un dedo trabado y a los niños aquello les pareció muy divertido. Al principio, aquí se le ocurrió que la cosa serviría para tejer cuerdas. Tenía la forma apropiada y su peso era ideal. También era ideal para curtir la piel de serpiente. Y cabo descubrió que tenía propiedades musicales. Cada uno le iba sacando una nueva utilidad a la cosa. Les parecía extraño que siendo tan dura, fuese más suave que todo lo que habían conocido hasta entonces. No había duda. Los dioses les habían enviado un artificio que realmente ahorraba trabajo. Pero los dioses habían tenido un descuido. Solo les enviaron una. Y ahora, por primera vez en sus vidas, tenían algo que no podían compartir. Todos la necesitaban a la vez y a todas horas. Y de pronto, una cosa que jamás antes habían necesitado, pasó a ser de primerísima necesidad. Y empezaron a sentir emociones desconocidas. Un sentimiento de querer poseer, de no querer compartir. Y se despertaron en ellos la ira, los celos, el odio y la violencia. Y se enfadó mucho con los dioses y les gritó, Llevaos vuestra cosa, no la queremos, mirad los problemas que ha traído. Pero los dioses no se la volvieron a llevar. Insistió, debéis estar locos para enviarnos esta cosa, lleváosla. Luego dijo, cuidado niños, cuidado. Pero lo dijo demasiado tarde. Y la cosa cayó sobre su hija Kani. Bueno, la película va sobre el viaje que va a hacer este señor, que creo que se llama Tipo, Pito, algo así, para devolverle a la ciudad ese trocito de civilización que solamente les ha traído dolores de cabeza, evidentemente. Y es que hay veces que no estamos preparados para la incorporación de elementos tecnológicos a nuestra vida. Y de repente no nos acordamos que hace diez años no existían las cámaras, los teléfonos móviles con internet y con… O sea, a lo mejor diez no, pero hace quince años, como mucho, había cámaras de foto muy rudimentarias y tal. Y ahora de repente es impensable que no tengamos un dispositivo la inmensa mayoría. El tema de los videojuegos por internet y tal. Ha habido una incorporación como muy rápida y nos ha pillado un poquito a traspíes. Y un poco eso es lo que vamos a ver un poquito por encima hoy. ¿De acuerdo? Al final es que resulta que vivimos en el mundo real. Vivimos en un mundo muy tecnificado, muy interconectado. Y todo esto que ha llegado, las redes sociales, internet, Facebook, Facebook, es de 2006. ¿Vale? Es de hace trece años. ¿De acuerdo? Y ahora lo vemos y ahora ya incluso se está hablando de que empieza a estar de capa caída y la gente ya se está yendo. O sea, imagínate lo rápido que está. Pero todo esto ha venido y va a quedarse. Y como mucho irá a más. Entonces lo que tenemos que hacer es un poco aprender a utilizarlo. A utilizarlo bien porque si no, lo que tenemos para arriba, para el cielo, como hemos visto en el vídeo, acabará cayéndonos en la cabeza. Vamos a empezar un poco con el tema este de los videojuegos. Que además durante el año pasado y este en medios de comunicación ha habido como mucha alarma con el tema de los videojuegos. Es la cabeza de turco. ¿Vale? Llevamos ya varios años utilizando los videojuegos como cabeza de turco para los males sociales, la violencia y tal. Y de alguna manera también hay que desmitificar un poco porque al final jugar es jugar. Si nos acordamos de… en la charla anterior veíamos una viñeta en la que aparecían Zipi y Zape. Si recordamos Zipi y Zape, la gran queja de… creo que era Adolfo Zapatilla, no recuerdo el padre. Pantuflo. Pantuflo Zapatilla, creo que era el padre, se quejaba de que sus hijos no estudiaban porque estaban todo el día jugando al fútbol. ¿Vale? O sea, ahora la inmensa mayoría de las familias soñarían con que sus hijos estuvieran todo el día jugando al fútbol en vez de jugar al Fortnite. Y pasado mañana, cuando nuestros hijos tengan hijos, seguramente se quejarán de lo mismo, de que estudian poco. Pero al final jugar es jugar y si se juega bien es bastante seguro. Le voy a dar un poquito la palabra a mi compañero Jonathan, que también sabe un poquito de videojuegos. Yo soy bastante videojugador, pero mi compañero Jonathan está… Ah, no, verdad. Pedro. Sí, sí, sí. Opaco. Yo es que hoy no me he tomado… Le tienes manía hoy a Pedro, ¿eh? Pero mal, ¿eh? Yo hoy no me he tomado el café. Vamos a ver. Bueno, en los videojuegos tenemos que pensar que hay un cambio generacional, como está diciendo José, muy importante. Y seguramente nosotros estaremos haciendo, por ejemplo, con la televisión, cosas que ni siquiera a lo mejor nuestros padres lo pueden imaginar, pero nuestros abuelos quizás nunca, jamás en la historia. Podría imaginar que podríamos gastar… Bueno, aquí hay gente de mi generación más o menos, un poco por encima, un poco por debajo. Pero seguramente nuestros abuelos serían impensables para nuestros abuelos tirarnos dos horas, tres o cuatro incluso viendo Juego de Tronos tranquilamente en el sofá. Eso sería impensable. Y es algo de lo que nosotros nos sentimos orgullosos, ¿no? Seguramente muchos de nosotros, madre mía, qué pasada, qué serie, o cualquier otra por el estilo. Ahora lo que pasa es que quizás los videojuegos de nuestros hijos, pues también nos vemos como que se nos va de las manos, como que es algo nuevo, como una Coca-Cola que cae del cielo y que se va a utilizar mal. Y es verdad que se puede utilizar mal, y eso es lo malo, que se puede utilizar mal. Igual que el Juego de Tronos, pasándose un fin de semana entero, una semana sin salir de casa, igual que el fútbol, si yo no salgo de casa… Bueno, pero al revés, si no me meto en casa porque estoy todo el día jugando al fútbol y dejo los estudios de lado, pues cualquier otra actividad que se genere nueva puede ser un problema si se hace en exceso. Ahora lo que pasa es que puede estar con los videojuegos y, como veré más adelante, pues con todo lo que conlleva el teléfono móvil, que es casi infinito la cantidad de posibilidades que tiene eso. Pero es que la verdad es que los videojuegos, como decía también José Luis, que también se van a quedar, por supuesto, porque es que la industria del videojuego, año 2018, el año pasado, movió, facturó más dinero que la industria del cine y la música juntos. O sea, ahora vimos el rey del ocio y seguramente va a ir a más, y seguramente va a ir a mucho más. Ahí se plantea una cosa importante, ¿no? Porque, vale, está muy bien, hay obras maestras dentro de los videojuegos, igual que hay obras maestras en el cine, igual que habrá obras maestras en la literatura, hay obras maestras. Y la pregunta seguramente de los padres, como educadores, como padres obviamente, dentro de esa tribu, como también decía el ponente anterior, pues tiene que ver con la moderación, con la frecuencia o la forma de cómo se consume eso, que puede llevar riesgos. En cuanto al tiempo, por ejemplo, máximo de pantalla, que duda cabe que cuanto más tiempo estemos jugando videoconsolas o viendo vídeos de YouTube o cualquier otro tipo de actividad, pues vamos a quitarnos tiempo de estar con los demás y eso es así. Así que, como padres, debemos de poner límites. Y esto de los límites no es único de los videojuegos, ¿verdad? Esto de poner límites se aplica para muchas cosas. Es verdad que los niños siempre se van a quejar y van a querer más. Me viene muy bien haber venido a tu ponencia, menos mal que he podido venir, porque así también puedo utilizar cosas de la anterior, ¿no? Un niño pequeño no tiene esa corteza desarrollada, tiene sobre todo impulsos, sin querer estamos hablando de Freud, sin querer estamos hablando del superyo, del freno que le podemos poner a los impulsos. Y un niño pequeño lo que no tiene precisamente es autocontrol, se lo tienen que poner los padres. Y obviamente, poco a poco, ir haciendo que el niño vaya adquiriendo ese autocontrol, que tiene que ver sobre todo, bueno, no sé si me voy a estar adelantando aquí, vamos a ir poco a poco, pero tiene que ver con la demora de la gratificación. Eso es casi la piedra angular del autocontrol. Significa básicamente que cuando un niño llega a su casa, a lo mejor puede venir cansado, pero si lo único que quiere en el mundo es jugar a los videojuegos, porque es verdad que están hechos para que sean estimulantes, pues puede dejar algunas tareas de lado, entre ellas incluso obligaciones académicas y obligaciones vitales, como relacionarse con sus iguales, o ir al parque, o ir con su familia el fin de semana a una excursión. Si los padres podemos enseñar algo, debemos de, poco a poco como padres, ir demorando la gratificación. Es decir, qué sencillo es que, menos mal que un niño puede tener algo que le gusta, como pueden ser los videojuegos, porque es una grandísima ventaja para educar, que tenga algo que le mueva mucho, para decir primero los deberes, luego los videojuegos. Hay un principio de psicología, que es un principio conductual muy importante, que se llama el principio de PREMAC, que dice algo así, como que cualquier conducta que vaya sucedido de otra conducta gratificante se ve reforzada. Es decir, que estudiar se ve reforzado si después va un premio, que en este caso puede ser perfectamente jugar a los videojuegos. ¿Qué es lo que nos podemos permitir? Pues que juegue cuando le apetezca, obviamente, que se descontrole, que no haya límites, pero como en cualquier otra cosa. ¿Se entiende esto? Mirad, yo siempre, ahora que ha sido verano hace poco, nos podemos fijar todos que cuando un niño pequeño va a la piscina, siempre, una de las cosas típicas de la edición también, es que gastan más tiempo de lo planeado. Yo no conozco, yo creo que no existe el niño que le diga, sal de la piscina, ya voy, y sale. La respuesta más normal es, un ratito más, cinco minutos más, un poquito más, y eso se alarga, se alarga, se alarga, y es normal. Ningún padre, yo creo, que podría llegar a la conclusión de que su hijo es adicto a la piscina. Yo creo que no, ¿no? Esperemos que no, a lo mejor alguno lo va a ir, no sé, a lo mejor hay un récord Guinness por ahí. Pero lo normal es que simplemente el niño quiera alargar eso que es placentero, y los padres tienen que poner los límites. Está bien dar una opción de un poquito más, yo creo que está bien poner esa opción, también con los videojuegos, pero al fin y al cabo siempre tiene que haber un límite, ¿no? Tiene que haber un límite. Como tiempo máximo que podéis pensar, pues eso que es como, ¿y cuánto tiempo tengo que dejar a mi hijo dejar entonces a los videojuegos? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora, dos horas? Es una barbaridad, depende de la edad. Pues eso es como preguntar a qué hora tiene que volver mi hijo 16 años funsado por la noche. Pues depende de lo que lleve haciendo antes, depende de la madurez que ha demostrado, depende de muchas cosas. En principio, pues tiene que ser poco tiempo cuando uno es más pequeño, y vamos a poner como algo, yo creo que me he aproximado, que esto es casi una opinión mía, que son dos horas como máximo, dos horas como máximo, pero si antes se ha cumplido una obligación, dos horas como máximo, que podemos hablar del fin de semana. Y eso tiene que estar supervisado. Conforme se va avanzando en edad y el chico va haciendo ese adolescente, empieza ya la corteza, es decir, el límbico, espera un momento, que hay normas sociales, espérate, no impulses tanto, se va frenando el motor ese que tenemos todos, pues entonces se puede dejar ya que el autocontrol empiece a ejercer su efecto. Que el autocontrol tiene que ver exactamente con la demora de la gratificación, que todos de adultos lo hacemos. Todos de adultos seguramente estemos pensando en darnos un premio, estamos diciendo, vale, pero me lo voy a dar si hago esto primero. Y así funciona. Así funciona. Vale. Más cosas. Sobre los contenidos, ¿no? Porque estamos hablando del tiempo máximo, y también una cosa muy importante, que no solamente es el, digamos, no controlar el tiempo para que, bueno, posiblemente se potencie una adicción a los videojuegos, que ya luego hablamos de eso, de si existe o no, si existe una adicción a los videojuegos, pero lo que sí que forma parte dentro de esa tribu educadora son los contenidos de los videojuegos también, y el contenido del WhatsApp, el contenido de Instagram y el contenido de todo. Ahí hay que echar un ojo también, como padres. ¿Vale? No sé, no hay una dispositiva con el símbolo de Peggy. ¡Ay, qué bien! Perfecto. Vale. Eso lo tienen todos los videojuegos. Es un código que habla de la edad recomendada, que veis ahí que tiene 3, 7, 12, 16, 18, y del contenido propio del videojuego. El contenido puede ser violento, puede tener el lenguaje SOED, que lo llaman, puede tener terror, puede tener apuestas, pero no significa que las apuestas sean dentro del juego, sino que se ve gente jugando, es el contenido del videojuego, puede tener, no sé si me dijo alguno, hay bastantes ahí, sexo. Bueno, como veis, eso de hecho no es ninguna prohibición para una tienda de videojuegos vender un juego no recomendado, 18 o aún menor. No le van a pedir el carné, pero es más responsabilidad de los padres. Es un código orientativo sobre el contenido que pueden tener los videojuegos para nuestros hijos, y está en nuestra responsabilidad como padres. Igual que existía, pues en mi época, las pelis para adultos, las pelis no recomendadas, algunos serían de los dos rombos de la generación, yo era muy pequeñito, pero me acuerdo también. Vale, pues todo ese tipo de cosas es responsabilidad de los padres. Obviamente, a esas edades, un niño puede confundirse con lo que es real y lo que no es, o lo que se acepta o lo que no se acepta. Pensar que esto tiene que ser así. Un niño con dos muy pequeños no diferencia lo real del imaginado. Piensa que el ratoncito Pérez existe, o que los reyes magos existen. Bueno, no sé si lo del ratoncito Pérez es algo ya antiguo. Sí, sí, sí. Vale, en esa edad, pues un niño piensa que Drácula es una persona que existe de verdad. No puede diferenciar entre la realidad y la ficción. Así que tiene que madurar ese sistema nervioso, y tenemos que ofrecerle contenidos adecuados a su edad, porque eso va también a formar parte de su educación. Y los videojuegos, obviamente, son una parte importante del ocio ahora. ¿Y podemos entrar en discusión si es un ocio mejor o peor que el de antes? Bueno, pues depende de la generación que lo evalúe. Yo, desde luego, que estoy muy contento con mis videojuegos, y muy contento con mi Juego de Tronos. Y en una anterior época no lo hubiera conocido. A lo mejor en otra época lo hubiera conocido otra cosa. Pues eso ya depende de las generaciones. Seguramente nuestros padres y nuestros abuelos digan que antes se veía mejor. Voy a lanzar una pregunta, me voy a jugar aquí el pescuezo y el guión y todo y la dinámica, pero levantad la mano a los que pensáis que los tiempos de antes eran mejores que los de ahora. Yo creo que esto es que lo he escuchado tanto que no me creo que nadie levante la mano. Voy a hacerlo al revés. Levantad la mano a los que pensáis que estos tiempos son mejores que los de nuestros padres y los de… Los otros no piensan nada. Ya no me mojo. Diferente, diferente. No, depende de para qué. Si es en el tema de juegos y tal, pero en el medio general… En la salud, en lo social… Uy, en la salud. En la salud. En la salud. Estas tendencias son también la de productos novedosos y cada vez más tendencias… Bueno, nos salimos del guión. Me voy a frenar, me voy a frenar, porque si no, lo mismo meter la alimentación y tal, me voy a frenar. ¿Videojuegos? Vale. Antes estaba hablando de si los videojuegos eran un trastorno mental, no adicción a los videojuegos. Bueno, parece ser que no está tan claro eso. Que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, parece que en su última edición habla de que, bueno, que podría ser un trastorno de adicción, pero ni mucho menos está claro. Y lo incluyen en otros apartados de conductas adictivas sin sustancia, porque sabéis que, obviamente, está claro que las adicciones existen con sustancia, que pueden ser alcohol, cocaína, cannabis, etc. Y el juego patológico está dentro de las clasificaciones actuales aquel que es, que conocéis todos, como la ludopatía, que tiene que ver con la máquina de traga perras y juegos muy similares que nosotros llamamos de apuestas donde hay dinero. Donde la pérdida y la ganancia son tan importantes que a nivel cerebral se ha estudiado que incluso son casi iguales que las adicciones a sustancias. Y estoy hablando de las máquinas traga perras, de la ludopatía. A nivel biológico se diferencian muy poquito y también es verdad que es la única que se considera una adicción como tal, como tal y sin sustancia. Pero resulta que no estamos hablando de los videojuegos, estamos hablando de las máquinas traga perras. Y esto es importante diferenciarlo porque parece que la tendencia es cada vez a mezclarse más, no solamente de parte de los psicólogos, sino de parte de los propios diseñadores de videojuegos. Y esto es otra cosa que hay que tener muy en cuenta. Bueno, mirad, lo de la adicción… ¿Quieres hablar? No, no, no. Estaba sintiendo. Se supone que si es una adicción que podría contener síntomas tales como gastar mucho tiempo jugando, obviamente, por encima de otras áreas importantes vitales, como el área personal, área académica, laboral, familiar… He dicho personal. ¿Qué significa eso? Pues que una persona puede permanecer jugando y dejarse de lado la alimentación, la sed, el aseo personal. Eso podría existir. A lo mejor conocéis algún caso de que sea así. Hay un deseo tremendo de jugar y se sigue jugando a pesar de las consecuencias negativas que se tienen. En torno… Bueno, pues hay unos criterios temporales, que si es un año, tiene que ser menos si las consecuencias son muy negativas. En fin, es un poco llevado de los criterios de la adicción a sustancias a la adicción de una conducta, que podría ser. Pero la OMS no lo pone tan claro. Dice que pone esa categoría para estudiar si realmente eso supone un problema para la sociedad o supone un trastorno. Así es que la OMS no dice que los videojuegos crean adicciones. Algunos componentes, parece, de los videojuegos podrían crear adicciones. Dentro de esos componentes parece que uno de ellos, precisamente, son los que tienen que ver con el dinero, con el dinero real. ¿Eso qué son? Mira, en los videojuegos voy a ponerme un poco en plan friki. Así es que si no me entendéis, intentaré explicarme bien. Se levanta la mano, se pregunta, se explica con libertad. Vale. Las loot box. Las loot box lo traducimos aquí como un poco las cajas botín o… Los sobres sorpresas de la feria. Eso. ¿Sabes eso de un euro, un sobre, tú no sabes lo que hay? Eso es una loot box. Es una caja sorpresa. En los videojuegos hay muchos de estos contenidos. Imaginar que, yo qué sé, yo llevo un personaje en un determinado videojuego y me encuentro con un cofre y no sé lo que hay. Pues yo lo abro y me obtiene, me da cosas. Bueno, en algunos videojuegos se puede comprar con dinero virtual, que al final hay un cambio monetario al real, o con directamente dinero real, lo que va a salir la probabilidad de acierto en esos cofres. Es decir, se puede invertir dinero real en un videojuego para obtener mejoras o para que sea más fácil pasarte el juego, para que sea más fácil ganar. Lo que se llama el pay to win, pagar por ganar. Pueden ser nuevas armaduras, pueden ser nuevas armas, pueden ser nuevos personajes, naves espaciales, etcétera, etcétera. ¿Jugadores de fútbol? Jugadores de fútbol, que en el FIFA es una película grandísima. Es verdad, en el FIFA no sé qué número, ya porque hay tantos. A partir del 18 creo que había. A partir del 18. Vamos por el 20, esta semana. Entonces, parece que ese componente, precisamente en los videojuegos, atención padres, porque eso sí puede ser peligroso. Puede entrañar un riesgo importante, porque nos han metido por la puerta de atrás un juego de apuesta real dentro de un videojuego. No todos los videojuegos tienen cofres que valgan dinero real, eso no se considera ningún problema. Pero hay algunos de ellos que monetizan una parte del juego. Y ahí está el riesgo. Actualmente, uno de los, si no el que más, uno de los videojuegos más rentables, que más dinero está facturando, es el Fortnite. Un juego gratuito. Un juego que tú te puedes descargar en la videoconsola, en el ordenador, de forma gratis, actualmente es el videojuego que más está recaudando. ¿Por qué? Porque tiene lootboxes. Tú puedes pagar dinero para comprar skins, para comprar cosas que no te hacen que sea más fácil ganar, pero sí que te ofrece estatus. Por ejemplo, si vas con un gorro de edición limitada, la gente te va a ver como que tú eres un jugador mejor, o al menos esa es la sensación que vas a tener tú, por ejemplo. Y luego, vosotros que entendéis un poco más, creo que ya en algunos países ese elemento concreto de los juegos sí que se está limitando. En Bélgica creo que ese componente ya se considera... El problema que tenemos en España es que muchas veces mezclamos términos. Y para nosotros jugar es jugar a todo. Pero en inglés, por ejemplo, se diferencia entre gaming, jugar a un videojuego, y gambling, apostar. Entonces, jugar a la lotería, para ellos es gambling y para nosotros es jugar. Y entonces se mezcla. Por eso en España es complicado a nivel de términos todo esto. En algunos países, bueno, lo que he comentado, me sonaba que era en Bélgica, ya está limitada a ese apartado concreto de los videojuegos, porque un poco implica un mayor riesgo de edición. Y luego también yo creo que utilizan, y tú a lo mejor, Pedro, que jugar más, porque yo la verdad es que no soy jugador, pero sí que utilizan estrategias como, por ejemplo, cambiarle el nombre. De hecho, en el Fortnite el dinero se cambia por pavos. Es decir, en vez de pagar euros, pagas pavos, que parece que no son euros, pero son euros. Sí, sí, sí. Pavos pagas euros. Eso se hace para que no tengas la sensación de que te estás gastando dinero real. Mi hijo ahora mismo tiene siete años, mi hijo mayor tiene siete años, y en el colegio el tema del Fortnite es la comidilla del patio. Por eso es que está en el mundo real. Es que a lo mejor yo vivo en una cueva, pero en el momento yo escolarizo a mi hijo, de repente mi hijo va a tener contacto con el mundo real y va a tener contacto con el Fortnite. Y de repente escuchas comentarios de, a mis padres para reyes o por mi cumpleaños le he pedido que me regalen pavos para el Fortnite. Es un cambio de nombre para que el niño o tú mismo no tengas la sensación de que te estás gastando los dineros. Es para eso, simplemente para eso. Es una estrategia de marketing. Hubo un caso que se hizo famoso dentro del mundo gaming, donde yo me siento orgulloso de esto también. Os voy a poner un poco en antecedentes. Hubo un juego que hizo estragos en la comunidad que se llama Star Wars Battlefront. El Star Wars Battlefront fue uno de los primeros también en incorporar estos loot box, donde la gente podía conseguir mejoras a cambio también de dinero. Hicieron una segunda parte, esto de internet lo bueno que tiene, que también es masivo, tanto lo malo que tenga como la crítica. Y en la segunda parte que se llama Star Wars Battlefront 2, pues ¿qué pasó? Que en la beta volvieron a poner el mismo sistema monetario de las cajas sorpresa. Y la comunidad de jugadores hicieron tal crítica que perdieron tantísimo dinero. Fue el juego peor valorado en su momento. Una contestación que puso del equipo del videojuego a defender lo que habían hecho fue el comentario peor valorado de la historia de los videojuegos. Y tuvieron que quitarlas, tuvieron que quitar ese sistema, esas microtransacciones, tuvieron que eliminarlas para que se pudiera vender. O sea, es que eso también es verdad que la comunidad también se defiende a sí misma, ¿no? Porque esto era obviamente una estafa. Era una estafa. Pero que tenemos que estar al tanto también como padres. Sobre todo porque esto pasa con el Battlefront, que básicamente es un juego de tiros con disfraces de gente de la Guerra de las Galaxias, pero en el Fortnite no se queja nunca nadie y es a lo que juegan los chavales. Otra cosa distinta que también es importante aquí nombrar es directamente lo que se conoce como el Camplino, la apuesta, que son esos salones aparentemente deportivos, sanos, con los cristales tintados que todos vemos por las ciudades, como diciendo, mira, ¿eso qué es? ¿Una sala de apuestas o es algo sano? Porque realmente a la gente le gusta el deporte y puede ir allí. Pues todo eso son salas de apuestas. Lo llaman salón de juego cuando debería ser salón de apuestas. Lo único que hay son máquinas tragaperras y apuestas online. Eso es directamente gambling. Eso es apuesta pura y dura. Ahí hay un riesgo. Y en teoría eso está prohibido, está prohibida la entrada a menores de 18 años, en teoría, pero en la práctica parece que no es así, o sea que también padre de supervisión. Y también, bueno, hace poco en la revista esta del Colegio Fiscal de Psicólogos salió que hay una propuesta al defensor del pueblo, al gobierno, que el gobierno dice que tiene intención de hacer un real decreto, para que no salgan anuncios en la televisión anunciando este tipo de salones, esportes y cosas así. Creo que sí que se quiere legislar para que las casas de apuestas no se puedan instalar cerca de colegios. Porque, por ejemplo, en Murcia el tema entre jóvenes está haciendo estragos. El tema de los locales de apuestas es exageradísimo. Al Carlos Sobera en Twitter le dieron para el pelo porque protagonizaba el anuncio de una casa de apuestas y de una línea de crédito privada. Y es que eso está ocurriendo. Eso, de todas maneras, la intención del gobierno, al menos por los comunicados que ha dado, es que lo van a legislar y van a prohibir los anuncios, además de deportistas, con mucha influencia entre los jóvenes, ¿no? Cristiano Ronaldo, por ejemplo, es un buen ejemplo. Igual, 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 con lo que tú dices, igual que no se anuncia el tabaco o el alcohol, ¿no? No se ve gente fumando, gente consumiendo alcohol. Eso también lo van a prohibir para... Es un problema muy, muy, muy complejo porque, por ejemplo, el tema de las apuestas en España está vetado a menores de 18. Pero como vetes los videojuegos a menores de 18, le haces un daño muy grande a la industria. Entonces la industria está intentando impedir que las lootboxes sean consideradas gambling precisamente por esto. Porque habría que, por ejemplo, cerrar el Fortnite y eso no va a ocurrir. De todas maneras, yo lo que me planteo es que si incluso nosotros estamos hablando, y Pedro ha empezado marcando eso, la diferencia entre lo que es jugar a un videojuego, que es algo muy diferente, incluso creo que a nivel de respuesta cerebral, a nivel dopaminérgico y demás, no es lo mismo una adicción, por ejemplo, a una sustancia, y lo que pasa en nuestro cerebro cuando somos adictos a una sustancia, como por ejemplo ser adicto a la piscina, ¿no? Hablando un poco coloquialmente, como ha dicho Pedro. Pero fijaros como incluso aquí, que estamos marcando claramente esa diferencia, al final se acaban mezclando los juegos. Claro, pero por interés precisamente de la industria de videojuegos, donde ve el verano ahí y el... Pero yo creo que desde el punto de vista educativo, que los que estamos aquí, básicamente estamos un poco porque tenemos una inquietud, tenemos una preocupación, sobre todo para nuestros hijos o primos, sobrinos, lo que sea, ¿no? Yo creo que hay una serie de cosas que, por simplificar, habría que entender, y es que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no ha dicho que exista una adicción a los videojuegos. Eso no lo ha dicho, ¿vale? Por mucho que lo diga Antena 3 y todo eso, la Organización Mundial de la Salud en el CIE 11 y tal, no. Está hablando de que va a incluir el trastorno por videojuegos, primero para ver cuál es el alcance, para hacer estadísticas y poder decir, vale, hay 25 de cada 10.000, ¿vale? Porque es como se funciona la estadística, funciona así. Y luego, para que se produzca un trastorno por videojuegos, es decir, que yo tenga problemas en mi vida, en mi entorno, porque estoy jugando demasiado a videojuegos, hay dos factores de riesgo. Por un lado, el tema de las lootboxes, que está comprobado que el gambling, el juego, puede derivar en un juego patológico, pero no porque jugar a un matamarcianos, jugar al comecocos, pueda volverme adicto a estar delante de la pantalla, sino porque ese tipo de cosas generan adicción. No el videojuego en sí, sino un componente, ¿vale? Sería como hacer pan con cocaína. Es que resulta que es adicto al pan. No, es adicto a la cocaína que están metiéndole al pan, de alguna manera, ¿no? Pues en el tema de videojuegos es así. Hay un componente que es el componente de azar en el tema de las lootboxes, en las cajas sorpresa, que puede generar una adicción. Y el otro componente es que resulta que, fíjate usted, qué casualidades de la vida y de la evolución resulta que somos primates superiores, somos simios, somos seres sociales y, de alguna manera, la evolución nos ha diseñado para que, en grupo, mejor. Y resulta que los juegos en línea crean lazos sociales y, de alguna manera, podemos pasar demasiado tiempo delante del videojuego por el componente social que tiene. ¿De acuerdo? Hace 15 años que no existían los juegos online, o si existían, eran muy, muy, muy minoritarios, tú jugabas tu partida al comecocos, te mataban 4 o 5 veces, cuando te cansabas te ibas. Sin embargo, aquí, en Fortnite, en juegos tipo Call of Duty o los League of Legends, que es posible que algunos hijos vuestros de adolescentes estén jugando, tiene un componente social muy alto, tiene una sensación de que tengo que ganar, tengo que ganar, ¿no? El tema de las skins que dan ese punto de prestigio. Eso es lo que, en un momento dado, puedo hacer que pase demasiado tiempo delante de los videojuegos y eso pueda derivar en un problema de salud personal. ¿Vale? Ese es un poco el tema de los videojuegos. ¿Puedo comentar una cosa? Comentario. Porque estáis enfocando el tema del problema de los videojuegos con el tema del dinero y tal. Pero yo veo dos cosas. Una, ve a ser un juego como el Candy Crush. El Candy Crush. Que no tiene absolutamente nada que ver, ni con dinero ni nada de eso. Sí, sí, sí. Bueno, eso sí. No, no, no. Está diseñado al milímetro para que pases 24 horas al día, 7 días por semana delante de la pantalla. No, no, no. El tema de los videojuegos como problema siempre se pone con juegos a los que juegan los chavales. ¿Vale? Porque a los adultos, resulta que los adultos votan. ¿Vale? Los adultos pueden movilizarse y pueden salir a la calle diciendo no me toques las narices. Pero a los niños no. Los niños están bajo la custodia de los adultos y entonces los adultos que tenemos miedo de que se malogren, entonces podemos ponerle cara y nombre a lo que ha hecho que mi hijo se malogre. De todas maneras, también, José, y yo por rescatar también un poco lo que ha comentado Tomás, que al final nos va a servir a todos para un montón de cosas de aquí, claro, hay más componente límbico en un niño que en un adulto. O sea, un adulto es más capaz, no todos, ¿eh? Pero es más capaz de decir voy a pagar el candy y me voy a poner a desayunar rápido que si no llego tardo al trabajo. A los niños les gustan los juegos de tipo violento básicamente porque somos una raza muy violenta. ¿Vale? El ser humano, homo sapiens, somos simios naturales, somos primos hermanos de los chimpancés y los chimpancés en sus batallas tribales se comen a los vencidos. A partir de ahí, sabiendo que somos como especie bastante agresivos, como decía el compañero, lo que hay que hacer es educar a nuestros hijos para que no lo sean. Aún así, la exposición a contenido violento está descartado que produzca o dispare el contenido violento salvo en una porción ínfima de la población. ¿De acuerdo? Lo único que se ha visto en relación con y esto no es una opinión filosófica de nadie, estos son estudios con mucha gente muy controlado, lo único que se ha visto es que la exposición a contenido violento o contenido temeroso produce problemas para dormir, incluso en población adulta, pero no dispara la agresividad. Ahí a mí me gustaría, porque esto, digo, en algún momento de la charla lo tengo que soltar y creo que es este el momento. Dejadlo de tontería. Sí, he venido aquí a hablar de mi libro. Mirad, compartí tanto con Pedro como con Josevi y con Elena por el grupo de Telegram una cuenta de Twitter que es súper interesante y que os recomiendo que se llama Pesimist Archive, es decir, Archivo Pesimista. Es una cuenta de Twitter que se dedica a coger titulares del siglo pasado, 1900, 1920, 1800, tal, titulares de periódicos habitualmente un poco apocalípticos y pesimistas y que leídos hoy en día nos parece que son una absoluta locura. Por lo que decía ella, me puse el otro día a repasar un poco, cogí unos cuantos porque había muchísimos. Chico de 15 años que amenaza a su madre y a su hermana con un revólver, titular del periódico, Demasiado Teatro. O sea, este chico era un fan del teatro, creo que era año 1900 o por ahí, y el tío se tiraba todo el día viendo teatro. Las autoridades llegaron a la conclusión de que ese intento de asesinar a toda la madre, el tema de la pistola, estaba causado por Demasiado Teatro. No sé, a lo mejor vio alguna obra sexpiriana o algo así. Aunque ahí no había... Romeo y Julieta, qué bonito, el chaval me encanta porque lleva toda la tarde leyendo Romeo y Julieta. Vamos a ver, empieza con que el primo de uno mata al primo de otro y al final, o sea, acaba mal. Sí. ¿Vale? Hago una obra de teatro, spoiler, acaba mal. Otros titulares, por ejemplo, no sé, demasiadas novelas. La época donde había niños adictos a leer que se metían a su cuarto horas y horas y horas y horas y no salían, adictos a leer. Me llegué a encontrar uno de 1896 donde había, se estaba estudiando un nuevo trastorno que se llamaba Insane for Excessive Bicycle, es decir, loca por exceso de bicicleta. Se decía que a las mujeres se le ponía cara de bicicleta. ¿Vale? O sea, para que veáis un poco, ahí se pensaba que montar mucho en bicicleta te hacía propenso o propensa a desarrollar un trastorno psicopatológico. De hecho, hasta el Papa Pío XII, que me chocó un montón también, decía que los libros tenían un efecto narcótico que enfatizaba en el vicio. Con esto quiero decir un poco que lo que hace, o con el ajedrez, que también pasó, o no sé si habéis visto esa imagen que era súper viral, que salía un montón de gente en el metro con el móvil y luego salía al lado una escena de hace 60 o 70 años en el metro toda la gente con el periódico. Toda la gente con la cabeza metida en el periódico. ¿El periódico va a hacer que perdamos el contacto con la gente? Efectivamente. Yo creo que también nos sirve un poco esa frase de conocer la historia para no repetirla, el intentar relativizar un poco todo esto. Y que el problema al final, yo creo que, y eso lo ha mencionado Pedro, yo creo que el problema principal del uso de los videojuegos es dejar de hacer otras cosas por jugar a los videojuegos. Pero igual que leer. Si me tiro 10 horas leyendo y no salgo ni a hacer pipí, eso es un problema. O no salgo a la calle por estar leyendo continuamente. Y luego también un elemento, y vuelvo a rescatar cosillas que ha dicho Tomás, es que tampoco nuestro cerebro está, nuestro cerebro que viene de una herencia de millones y millones de años, quien haya leído el libro de Sapiens, que se ha hecho muy best-seller por haberlo un poco de eso, nuestro cerebro es un poco herencia desde hace millones y millones de años. Y Facebook lleva 12, hemos dicho, 12, 13 años. O sea, nuestro cerebro está en otra línea totalmente diferente a las nuevas tecnologías. Es normal también que ocurran cosas como que sea tan, tan, tan adictivo porque al final es un chorrazo de estimulación brutal para un niño. De hecho, yo digo mucho que entiendo que haya una epidemia de TDA o de inatención porque al final cuando un niño está acostumbrado a tanta, tanta estimulación a través de tablets, móviles, teles, el llegar a un aula donde hay una persona hablando con un tono que a veces es más animoso, otras menos, yo siempre digo que es como que le falta un poco de chicha al niño. Entonces, también yo creo que hay ahí como una asincronía entre el bombazo de las nuevas tecnologías y... A ver si estamos educando al cerebro de nuestros hijos para que esté en continua actividad exterior, es decir, bebiendo actividad, bebiendo actividad, sin tiempo para aburrirse. Creo que era Lorca el que tenía un poema que va sobre las moscas que él veía en clase cuando él se aburría en clase. ¿Vale? Le estamos negando al futuro la posibilidad de que existan poetas que cojan parte de su aburrimiento y lo transformen en algo creativo porque al final nos convertimos en puros consumidores de actividad exterior y eso yo creo que tampoco es bueno. ¿Vale? Vamos, al final nos hemos comido todo el tiempo por el tema de los videojuegos porque además yo también pienso que es un tema muy importante, es algo que los tres le hemos dedicado mucho tiempo, así que nos vamos a dejar el tema de Instagram y las redes sociales para el año que viene, si nos llaman, de nuevo. El tema está en que la interacción social a través de Instagram, a través de las redes sociales, a través de los auriculares es muy sencilla, es muy cómoda porque no tiene consecuencias, entonces puedes hacer lo que te dé la gana que es absolutamente seguro. ¿Vale? No tienes que enfrentarte al juicio de los demás y cuidado en tema de la adolescencia porque durante la adolescencia es cuando configuramos nuestra forma de ser y de hacer y aprendemos a que no podemos comportarnos como nos dé la gana porque mi grupo me va a censurar y me va a decir si te comportas como un idiota vete de aquí. Eso va a ocurrir en la adolescencia y si no hay consecuencias sociales al final lo que estamos haciendo es montar granjas de inadaptados. ¿Vale? Y eso, ese es el problema que yo le veo. Al final estamos pasando demasiado tiempo en el mundo virtual y estamos perdiendo tiempo para interactuar en el mundo real que es donde se aprende de verdad. Ese es el principal problema. Por lo tanto yo cuando se habla de el problema de este trastorno por videojuegos el principal problema sería uno el tema del gambling que sí que modifica estructuras neuronales que pueden llegar a producir una adicción real y luego por otro lado que nos estamos perdiendo oportunidades de crecimiento real en el mundo real. ¿Vale? Ese sería el problema y efectivamente cuando llegan a ese mundo real resulta que el mundo real es muy aburrido. Una hora tarda una hora en ocurrir. Un día tarda un día en ocurrir. En Minecraft creo que el día dura ocho minutos. ¿Vale? Hubo un tipo un streamer de estos de YouTube o lo que sea que hizo la experiencia de ponerse unas gafas de realidad virtual para jugar a Minecraft durante 24 horas. Estuvo 24 horas dentro del juego absolutamente aislado de la realidad. Y una de las cosas que dijo cuando salió ¿Vale? es que tenía la sensación de que el tiempo pasaba increíblemente lento. Claro, si te has tirado 24 horas haciendo ciclos de día a noche de ocho minutos lo normal es que la realidad te parezca absolutamente aburrida. Porque es que en realidad la realidad es aburrida. Ese sería el tema. Luego una idea que a mí me da vueltas mucho es que al final también el ocio eso de que lo que no se entrena se atrofia yo creo que es también un segundo problema en relación a lo que decía Naira. Yo pongo la comparación yo no soy tan mayor a lo mejor como para hacer otras comparativas pero yo recuerdo yo no he dicho nada yo no he dicho eso pero yo recuerdo cuando yo jugaba que a lo mejor me montaba jugaba con soldaditos y tal que a lo mejor me podía tirar dos horas montándome un escenario para jugar y cuando me iba a poner a jugar me llamaba mi madre para cenar tenía que recoger todo o sea me había tirado dos horas preparando un escenario para luego no jugar eso yo entiendo aunque no soy experto en eso soy más experto en conducta que en cerebro pero entiendo que eso tiene un correlato en el cerebro es decir cuando tú estás entrenando a tu cerebro para estar dos horas haciendo algo demorando la gratificación que decía Pedro eso al final genera cerebros más reflexivos y menos impulsivos cuando hacemos todo lo contrario y nuestro ocio o sea lo que se premia no es tanto la reflexividad sino la impulsividad porque si veo pasar un tío cuanto antes le da el botón más posibilidades tengo de ganar al final estamos moldeando nuestro cerebro un cerebro mucho más incapaz de tolerar todo eso y luego a mí también lo que me parece por también poner un poco los pies en la tierra para llegar a una conclusión de todo esto es que la obligación que tenemos como padres o como educadores es al final orientar en ese correcto uso porque los niños por su cuenta no lo van a hacer porque de hecho yo creo si todos nosotros tuviéramos todo lo que tienen ahora mismo los niños no hubiéramos ido al río a pescar ni al parque a jugar entonces yo creo que ahí es responsabilidad del adulto igual que con otras actividades por ejemplo salir a pasear por el río pues seguro que Naira o cualquiera de vosotros no deja salir a su hijo a cualquier hora ni sin saber con qué gente sale o no sale ni durante qué tiempo ni para hacer según qué cosas pues puedo ir a pasear pero no puedo ir a tirarme por un terraplén pues yo creo que con las nuevas tecnologías pasa lo mismo lo que pasa es que esas diferencias a veces también es nuevo para los padres para los educadores y a veces cuesta pero yo creo que tenemos que contemplar las nuevas tecnologías como algo que tiene que controlar el adulto porque el niño al solo no sabe y eso pasa por preocuparme que no deje de hacer otras cosas por jugar yo he tenido niños en mi consulta que han llegado a fingir lesiones para no ir a entrenar para jugar a Fortnite por ejemplo o niños que han llegado a sus padres regalarles pavos para su cumpleaños olvidándose que se habían dejado la tarjeta de crédito guardada en el juego y meterse 100 euros en el juego yo creo que ahí el truco está en el acompañamiento no relegar a las nuevas tecnologías el papel de las niñeras o sea eso no puede ocurrir no es que está ahí metido en el ordenador horas y horas y horas yo mi vecino de abajo tiene un hijo que tiene ahora mismo tendrá unos 10 años y yo todos los días lo oigo mínimo entre 3 a 5 horas jugando a Fortnite eso no puede estar ocurriendo ¿vale? y a lo mejor luego es muy buen estudiante y todo lo que tú quieras pero yo creo que está perdiendo la oportunidad por ejemplo de interactuar con otros niños de verdad interactuar con sus padres al final los procesos educativos son presenciales sí o sí y el tema está en que hay que desdramatizar mucho todo el tema de los videojuegos hay que perderle el miedo pero lo que no podemos hacer es ser ingenuos ¿no? hay que hacer un acompañamiento hay que interesarse por ellos hay que hacer un proceso de reflexión de ver si este juego es adecuado o no de la misma forma que no le pondríamos a nuestros hijos una película porno para que pase el viernes por la tarde pues a lo mejor no le compramos el Grand Theft Auto 5 donde salen violaciones por ejemplo y eso se está viendo todos los días en la tienda game como padres con niños le compran al niño pequeño un juego para mayores de 18 años no lo sé dudo mucho que un chaval de 10 años tenga capacidad para reunir 70 o 50 euros que puede costar un juego de estos ¿no? tiene que ser un proceso de acompañamiento bajo mi punto de vista la recomendación sería por ejemplo empezar con el juego en familia porque no es lo mismo que tú tengas yo no sé siete años y estás jugando un juego de tu edad y tengas a tu padre al lado lo que tú quieras que sea para tu hijo tendrás que probarlo tú o tendrás que asegurarte tú tendrás que conocerlo ¿no? porque es lo que decía antes también el compañero a veces hay un desconocimiento que también utilizan los padres como diciendo bueno pues yo lo pongo con la tablet o lo pongo con el videojuego y a mí me deja tranquilo o yo puedo viajar y yo puedo tal o sea que también es una ventaja aparente para los padres que no supervisan eso pero es que tienen que tener supervisión y eso lo de los símbolos pequeños es una orientación está bien saber la verdad porque te puede ahorrar bastante pero por supuesto el juego para tener un control debería ser al principio en familia no desde los seis años en la habitación con su consola y su televisión y la puerta cerrada que vete tú a saber lo que está pasando ahí eso no debería pasar pero igual que con el contenido de la televisión tiene que ser en familia puede luego incluso hacerse con amigos y que sea un juego social y tú saber qué es lo que se está cociendo ahí en el videojuego qué contenido hay y bueno yo creo que el niño puede acostumbrarse también es una cosa muy buena para empezar porque los videojuegos como decía antes están para quedarse también y yo creo que van a profundizar más el hecho de que se empiece el juego en familia para el menor supone que él no es propietario del juego sino solamente cuando está mi papá y me dice que puedo jugar me enchufa la consola y eso es muy bueno también porque no se apodera de eso como una posesión eso exactamente como un derecho que encima me tengo que ganar exactamente yo añadiría a eso que aunque tienes razón y entiendo el sentido que lleva tu aportación pero no nos tiene que servir la excusa de que nuestros hijos saben más de nuevas tecnologías que nosotros porque hubo una frase que me gustó mucho y que guía mucho mi trabajo con esto y es que al final nuestros hijos lo único que saben más de nosotros más que nosotros de nuevas tecnologías es el cómo se utilizan pero el dónde el cuándo el cuánto tiempo en qué sitios de eso sabemos mucho más los adultos entonces el adulto no tiene que pretender enseñar al hijo cómo matar más en Fortnite sino enseñarle cuánto tiempo es adecuado jugar o con el teléfono móvil yo creo que es mucho más ilustrativo ¿no? ¿en qué sitios puedo o no puedo utilizar el teléfono? ¿para qué cosas? ¿puedo utilizar el teléfono tenerlo como cuarto cubierto al lado de la cuchara el tenedor y el cuchillo? ¿puedo llevarme al colegio? ¿puedo utilizarlo para lo que quiera? no es lo mismo que esté viendo no sé vídeos educativos en YouTube que jugando o viendo otro tipo de juegos por ejemplo entonces yo creo que no tiene que ser excusa aunque es una realidad pero no tenemos que aprender a jugar mejor que nuestro hijo al Fortnite sino enseñarle cuándo y en qué medida es adecuado jugar y la idea que ha comentado también Pedro es clave muchas veces los padres renuncian a regular esto porque hay veces que castigar sin nueva tecnología y esos padres me lo han dicho es más un castigo para mí que para él ¿por qué tengo aguantarlo? porque si no estás jugando las nuevas tecnologías no hay Dios que lo aguante y eso pasa no solo cuando vas a un restaurante y le clavas al nene la tablet o cuando te vas a tomar café con un amigo o una amiga sino también incluso en casa entonces claro tenemos también que demorar la gratificación los adultos y entender que a lo mejor lo tengo que pasar un poquito mal al principio a costa de ayudar a mi hijo a tener una relación más sana con las nuevas tecnologías porque si no al final por la teoría de la coerción de Patterson lo que vas a ver es que si la lío mucho al final mi padre porque me calle me va a dar la tablet a una malas dos cositas podemos ir a la tienda game y preguntar yo conozco mucha gente que ha trabajado en una tienda game y ellos agradecen ver a un familiar preocupado por el contenido de hecho a mi me lo dicen como con urgencia como decir es que se está llevando este juego normalmente la gente que trabaja en las tiendas game o en las tiendas de videojuegos es gente que le gustan los videojuegos y aprecian que se haga una introducción a los videojuegos de una forma adecuada o respetuosa así que os invito a que vayáis a la tienda game a mi no me paga podéis ir a la que os dé la gana y preguntéis oye este juego de que va es adecuado para mi hijo o no y luego por el tema de lo del control parental todas las videoconsolas tienen control parental en la pantalla de nuevo Nintendo a mi tampoco me paga pero el control parental de Switch está muy bien parido vale yo lo tengo en el móvil yo sé en un momento dado si mi hijo está intentando meter la contraseña desde el móvil y puedo darle más tiempo puedo darle menos tiempo y me hace un resumen mensual de las horas a las que ha jugado vale y a que juegos entonces configurar el control parental por edades y decirle vale esta consola solamente va a reproducir videojuegos para menores de 13 años y cuando meta el disco o acceda a por ejemplo al Grand Theft Auto 5 la consola de irá Nana y de la Chimbamba vale entonces por favor configurar los controles parentales de las videoconsolas y posible que la gente no sepa lo que es eso no sabe lo que es no el control parental es un programita que lleva interno a la consola de nuevo si no sabéis configurar el control parental vais a la tienda y os van a ayudar vale pero que es entrar a los menús y decirle en control parental vale que quieres configurarlo para mayor o menor edad o lo que sea vale pero de nuevo hay recursos para gestionar para es que no me gusta la palabra controlar pero es la que toca vale para controlar que contenidos queremos que accedan a que contenidos queremos que accedan nuestros hijos de acuerdo algo más por la parte de la mesa a mi me gustaría cerrar con una cosilla tiene que decir siempre siempre la puntillica como se dice aquí la puntillica justo preparando esta charla creo que fue ayer o antes de ayer vi un anuncio que os recomiendo que veáis no se si los de la mesa habéis visto la aplicación Family Link que ha sacado Google si además ha salido creo que hace dos días o un día o menos os aconsejo que busquéis el anuncio en el anuncio sale Fran Blanco el presentador este de creo que es la sexta que entra a la habitación de su hija y se la encuentra con el móvil mirando al móvil y entonces empieza a decir Fran Blanco Marta dejando el móvil que ahora mismo va a venir Paco que tienes que hacer el trabajo juntos y mira como tienes la habitación y la niña sin levantar la mirada del móvil entonces la cara de Fran Blanco dice un poco su cara refleja el madre mía no levanta la cabeza está enganchada está enganchada al móvil y de repente resulta que se da cuenta que está consultando en el móvil porque le dice papá ¿sabes que el helio es el gas menos denso del universo o algo así? es decir está utilizando el teléfono para buscar la información acerca del trabajo que tiene que hacer con Paco en ese momento Fran Blanco como que sonríe dándose cuenta y el teléfono de la niña se bloquea porque tiene un control parental que cuando está a X tiempo se bloquea entonces la niña mira a Fran Blanco la mira lo que hace desde el móvil el padre desbloquear el móvil ¿vale? y ese anuncio es el de Family Link Family Link os aconsejo que busquéis información porque es un control parental para el teléfono móvil lo que hace es que el padre desde su teléfono móvil al final las nuevas tecnologías a veces son la solución del problema de las nuevas tecnologías puede controlar tanto el tiempo total de uso como para qué lo usa puede tener una visión real del tiempo que ha pasado en cada aplicación y puede bloquear el teléfono para por ejemplo a partir de las 10 de la noche el teléfono se bloquea y no se utiliza sí luego ya Google mete cosillas de las suyas como que puede seguir la ubicación en tiempo real del niño que aparte de saberlo el padre lo sabe Google es un poco peligroso pero bueno que al final son herramientas pues que incluso los propios proveedores de nuevas tecnologías se están dando cuenta que eso es algo necesario pues muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí que es súper tarde son las ocho y pico son las ocho y media nos hemos alargado un montón nos tenéis por aquí seguramente podéis asaltarnos y nada muchísimas gracias a mis compañeros de mesa a Pedro Pablo Paco a Jonathan y a la organización de iguales y a toda la gente gracias aplausos aplausos